¿Cómo abrimos una ventana al mundo? Abrir una ventana al mundo. Canal 7 de la televisión pública lo hace. En un ciclo para repensar el futuro de los recursos naturales. Por ejemplo, hoy. ¿Quién estuvo presente? Entre otros. Don Pablo González es el uno de YPF. ¿Quién estuvo presente? Salvar Avesa. Un hombre que de ciencia sabe. Petróleo, litos. Mirá. Hicimos este conversatorio junto con Bolivia y Chile. ¿No es cierto? Los representantes. El ministro de Hidrocarburos en el caso de Bolivia. El ex vicepresidente de la empresa de minería de Chile. En el sentido de pensar políticas de estados regionales. No solamente de cada país. Sino trabajar en conjunto sobre estos recursos. Yo creo que hay que apuntar a la geopolítica. De lo que requieren estos recursos naturales. Del acceso al recurso natural. De la propiedad del recurso natural. Y entender que esto genera también conflicto de intereses. Como decíamos, entre empresas. Entre naciones, estados. Entre comunidades. Cada uno defendiendo su sector. Pero hay que entender la importancia en la política, en la economía y en lo cultural de la utilización de estos recursos naturales. YPF tiene el 40% de la segunda reserva de gas y la cuarta de petróleo del mundo. El año pasado tuvo ganancias por 2.200 millones de dólares. Es el país que produce más petróleo no convencional y más gas no convencional fuera de Estados Unidos. Tiene un enorme potencial. La verdad que pensar en privatizar en YPF es volver al pasado. YPF cumple un rol también en todo lo que significa la investigación. Hay 270 estaciones de servicio en 270 ciudades donde si no estuviera YPF no habría, nadie podría cargar combustible. YPF tiene números que determinan que además de eficiencia ha sido rentable en un macro, en un contexto difícil. Y tiene un enorme potencial. La verdad no se entiende. No sé por qué lo están planteando. No tiene ninguna excusa para plantearlo. Supongo que deben querer entregarle el negocio a alguien que no sea YPF, que es 51% del Estado y 49% privado. Bueno, es una vieja propuesta que han tenido siempre los modelos neoliberales en la Argentina. Ya vivimos una etapa donde se privatizó YPF con las consecuencias que tuvimos. Hemos declinado en la producción de petróleo y gas durante todos los 90. Y costó muchísimo poder recuperar nuestra producción de energía gracias a la recuperación de YPF en el 2012 por parte de Cristina. Respecto del CONICET, también es una vieja propuesta de los 90. El Banco Mundial había recomendado no solo privatizar el CONICET, sino también privatizar la Comisión de Energía Atómica. Entonces, yo creo que volvemos hacia atrás, volvemos con viejas propuestas. Son propuestas fracasadas. Hoy en día, una empresa de energía en la cual el Estado tiene un rol importante, como es YPF, con el 51% del Estado, nos da soberanía energética. Y a su vez, el CONICET también nos da soberanía tecnológica y soberanía en el conocimiento. Así que creo que son propuestas que los argentinos las van a encontrar en las páginas ya mucho más atrás de nuestra historia.